¡Fuerte! Amigos and Friends Profina Independiente 2002 Presenta juntos por primera vez a la banda de crucero Amigos and Friends Marty Shelly, Luis Enillo y Jorge Alon El viernes al 24 en el estudio Se va a la segunda Amigos and Friends El proyecto de cine 2002 continúa festejando el aniversario del Principado con Amigos and Friends Y después quedate a bailar con DJ Sótano Global Este viernes a la medianoche en el estudio bar Sacamos de gira con los clubes del Principado con Amigos and Friends Este sábado a las 22.30 horas Primer destino en Meriano Quinto calle 67 entre 16 y 17 Fiesta en el Everton Sigue la gira retrospectiva con Amigos and Friends Sábado 2 a las 23 en 14 entre 63 y 64 Fiesta en el Meriano Quinto Sigue la gira retrospectiva de Amigos and Friends Tercer puerto Sábado 20 a las 22 horas en 67 entre 16 y 17 Anticipadas en La Vitrona Ecomusic y Video Imagina Compre ya Un producto La Odisea